... ... ... ... ... ... ... Vamos a tocar la canción que estamos viendo bien con una nueva canción que hemos sacado, una canción medio neumática de González Vigo, para lo que usted. ¿Qué tal, Jardón? ¡Gracias! 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 Sentí en verlo que yo te vivía, sentí en ver Sentí en ver, sentí en ver, sentí en ver Sentí en ver, sentí en ver Y me acordé más que yo no podía vivir Acordé más que yo no podía estar Antes de que me dices, confíe en los caminos Antes de que me dices, confíe en los caminos Antes de que me dices, confíe en los caminos Mientras de los maíres, confíe en el mar Mientras de los maíres, confíe en el mar Esa de la madre, esa de la madre Esa de la madre Antes de que me dices, confíe en los caminos Y me acordé más de la madre Sentí en ver, escuché en ver Y luego me voy a estar Sentí en ver Sentí en ver, yo pienso mentir ¡Sentiembre, séptiembre, 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 séptiembre! Voy a escalar, ahora voy, porque ya no me amas, que te dices hoy! ¡Sentiembre, séptiembre, séptiembre, séptiembre! ¡Sentiembre, séptiembre, séptiembre, séptiembre! ¡Gracias! ¡Gracias!